No me llames solores, llámame Lola Otro no, el primero, listo, gracias ¿Estamos ahí en el video? Me tome U y cola y este es Fernet Son las 9 de la noche No, son las 12 y ya no se toma más Este es el último Creo que ahora voy a esperar porque me acabo de mirar ¿Quién va? Que no filma Walter porque nosئas ¿Sabes que cada una lequilsa acá? No, no, lo veo a la de mi cara Me voy a cerrar ahí como el pico Está mal hermoso ¿Dónde vaya el cine este verano? Súpero que lo que va es que estoy haciendo las declaraciones Hay bastante cartucho, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por aquí? ¿Lo salvo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Seis cuadras hacia abajo ¿Hasía, vale? ¿Hasía, sí? Mirá No tengo ni idea de la ubicación separada Ni idea ¿Y de aquí? Ya me abrigo las pilota todas ¿Dale, Olga? Bien ¿Qué? ¿Qué pasa? Dale. ¡Listo! ¡Sorpresa! Así se, así tenemos.